Bueno, se basa fundamentalmente en lo siguiente, yo tengo, ya voy a cumplir 68 años este año, y tengo una extensa carrera en la vida pública, en la gestión de los servicios de salud, haciendo un reconto para atrás de las cosas más importantes y que yo recuerdo con mucho cariño, fui director del hospital durante muchos años, tengo un tremendo cariño por esa gestión, fui director del departamento de higiene de la intendencia de Juan Chirucci al principio, luego creamos junto con un amigo que falleció, el doctor Vicenzán, una dirección general de gestión ambiental y salud, cuando el partido nacional ganó las elecciones municipales y quien era secretario general falero fue intendente, y fui el primer director general de gestión ambiental y salud de la intendencia, tuve esa gestión que también finalizó, después tuve alguna gestión en la docencia durante años en la facultad de medicina, porque fui profesor grado 3 de la facultad en mi especialidad, la endoscopía y la gastroenterología, y bueno, finalmente mucha actividad privada también en la gestión. Todo eso termina con estos últimos 3 años de la dirección departamental de salud, que también fue un ofrecimiento que me llegó a través de mi partido y de la confianza que el presidente marcó y el ministro en esto. Y yo lo tomé como lo he tomado todo en mi vida, con mucha fervor y con mucha alegría, y tuve, como le pasó al señor ministro de salud pública, hoy me nombraron a los 3 días, a los 13 días tenía la pandemia, y pasé a ser, como él dice, el ministro dice, yo fui el ministro de la pandemia, bueno, yo fui el director departamental de la pandemia. Entonces, trabajamos mucho, armé el equipo mejor posible y un equipo maravilloso en la departamental, con la licenciada Casar, con Laura Caputi, con Jaquerina Costa, que fue referente epidemiológica, me ayudó mucho Martín, mi hijo, me ayudó mucho gente de acá de Libertad, el Chito Ramos, los médicos, los médicos, la asociación médica, y trabajamos tremendamente con el tema de la pandemia. Y bueno, llevamos adelante esa gestión y terminamos haciendo una evaluación positiva de la gestión. La gestión, si uno lo lleva a números, da que tenemos una letalidad baja dentro de los departamentos, una mortalidad también baja, tenemos unos porcentajes de vacunación altos, tenemos un montón de cosas que fueron positivas. Pero todo en la vida hay que marcarlo con etapas, ¿no? Y yo creo haber llegado al final de esta etapa, ¿no? Cumplo tres años ahora, el 12 de marzo, del ingreso a la dirección departamental. Bueno, haciendo un paralelismo también con la situación del ministro, quizás esa energía que estaba para los cinco años se agotó con esta intensidad de la pandemia. Hablábamos prácticamente a diario, ¿no? Toda la comunidad estaba pendiente de lo que pasaba desde el punto de vista sanitario. Y fue así. El agotamiento que llevó la pandemia influyó seguramente, y la edad también de uno, porque el agotamiento es una cosa a los 25 años, a los 30, a los 35. Y cuando uno ya tiene 60, uno lo mira de otra manera y cuesta un poco más recuperarse de esas cosas en un cuadro tan severo como fue la pandemia. Yo creo que es el final de una tarea cumplida más. En este caso le doy el tono, además, de que para mí tengo la sensación de que en la faz pública es el final de mi tarea. Y creo haber cumplido con un montón de cosas y con la confianza de quienes depositaron en mí eso. Trabajé siempre con pasión y siempre tuve mucha gente que me ayudó en este tema. Y bueno, tengo también algunas palabras para lo que fue esta última gestión en cuanto al ministro, a la doctora Karina Rando, a mi directora general de coordinación, que fueron también quienes me palanquearon, me ayudaron. Aparte del equipo departamental, ellos fueron siempre sostén de esto. Y bueno, llegó el final y uno cuando dice el final, en medicina decimos, voy a pasar la guardia. Y voy a pasar la guardia y bueno, se está armando el nuevo equipo y cuando llegue el nuevo equipo yo voy a pasar la guardia con mucho cariño. ¿Usted también participa de esa formación del nuevo equipo? Yo participo de la formación del nuevo equipo con el entusiasmo de sugerir cuáles serían las características del nuevo equipo, pero el nuevo equipo lo elige la nueva ministra. La nueva ministra ya está designada y el doctor Salinas ya sabe, ahora corrió un poco la fecha del 13 de marzo, así que la nueva ministra va a integrar el equipo y ahí va a venir el nuevo equipo y seguramente yo le voy a dar el paso de mando.